dos listas y dieron la salida y se fueron a la lucha sunshine bar arranca en el último lugar y ahora está quedando última melissa de y mientras en los primeros 150 metros dominando prejuiciosa la nativa despegando un cuerpo contra el número 7 pedestal que afuera se coloca en el segundo lugar james clean shadow viene adelantando y pasa al tercero pero viene ahora a pelear por el segundo con pedestal y ya pasa esa segunda posición en los 850 prejuiciosa domina por un cuerpo james clean shadow en el segundo lugar a un cuerpo pedestal al tercero a unos seis cuerpos más atrás analyzer ex lucha la cuarta posición con sunshine bar cuando van al poste de los 600 james clean shadow pasa a la delantera despegando ahora tres cuartos de cuerpo pedestal por la parte exterior viene buscando y consigue el segundo lugar en el tercero queda prejuiciosa a cinco cuerpos en el cuarto analyzer ex 400 metros para el final y james clean shadow domina por el pescueso predestal ataca con fuerza la parte de afuera entrando a la recta final james clean shadow se defiende con el pescueso adelante pedestal la iguala y ya viene dominando a 200 metros para el final pedestal domina por el pescueso james clean shadow no se rinde vuelve a la carga la parte de adentro en los últimos 100 metros pedestal afuera james clean shadow adentro esta última vuelve a la delantera aquí al final sense clean shadow despega en medio cuerpo sense clean shadow gana por casi tres cuartos de cuerpo para el segundo pedestal tercera analyze your ex makas clean shadow despega en medio cuerpo y dos bléntera sin efica ser